La siguiente canción es peruana. Es un poco de los negros peruanos. Para mí trae muchos recuerdos porque había una famosa compositora peruana que murió desgraciadamente, Rosita Alar. Era de la sociedad peruana, limeña, y sin embargo ella se vive con muchos de los jóvenes y de los pobres. Por eso, recordándola mucho a ella, cantamos esta canción porque ella hizo una hermosísima recopilación de las canciones populares peruanas. Oigamos entonces El Cañaveral. El Cañaveral Y pasar la vida entera dentro del cañaveral. Oigamos entonces los negros esclavos que para ganar sus panes se pasan toda la vida dentro del cañaveral. El Cañaveral Y pasar la vida entera dentro del cañaveral. El Cañaveral Y pasar la vida entera dentro del cañaveral. El Cañaveral Y pasar el cañaveral. Hasta que se va a guardar, los negros cortan la palma, y trabajan sin cesar. Oh, nuestros negros esclavos, que para ganar su pan, se pasan toda la vida dentro del cañaveral. Anda, camina, guenilla, vamos al cañaveral, con la caña dulce, que luego a su carcera. Oh, camina, negra, camina, que tengo que trabajar, anda y recoge la caña que tu negro va a cortar. Camina, negra, camina, que tengo que trabajar, anda y recoge la caña que tu negro va a cortar. Camina, negra, camina, que tengo que trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!